Vamos ahora al Ejido Corona También ya de manera tradicional En las fiestas que se realizan en la partida Las danzas acostumbran a venir a la iglesia Del Ejido Corona Vamos ahorita Ahorita ya deben de andar algunas de las danzas Y vamos a caminarnos Vamos directito al Ejido Corona Ahorita nos vemos allá en Corona Ejido Corona Municipio de Matamoros, Coahuila ¿Si es de Matamoros, verdad? Si Matamoros, Coahuila Ay, es lo que me va a saber de Corona Ay, ay, ay Bueno, pues llegamos a un ranchito Un ranchito ¿Dónde le puedes? En las fiestas de San Isidro Labrador Ejido Corona Municipio de Matamoros, Coahuila 15 de mayo 2018 15 de mayo 2018 Estamos ahora 15 de diciembre 15 de diciembre 15 de mayo Ay, ay Me vas haciendo así Me vas picando Espérate Ay, ay Dejame meto por allá Déjame meto por allá Déjame meto por allá Déjame meto por allá Con la vida No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no municipio Matamoros, Coahuila, fiestas de San Isidro Labrador, con la danza de pluma Santo Madero, de elegido la partida, que mija, como anda, eso, muy bien, apenas estamos agarrando vuelo, danza de pluma, Santo Madero, de elegido la partida, es justo Rodríguez Vázquez, en elegido Corona, tócale mijo tócale memo, ándale, tócale Ándale, después de esta mamá, te enoja, porque no sale, ándale Vámonos, ándale Tu que tú, Toalia, quítate, ya, ya ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Búndale, amico! ¡Quita tus cosas! ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, mi corazón! ¡Ya sé! ¡Ya, mané! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!